Yo ya soy libre, yo podría perfectamente ahora ser así, yo cuidarme de Cuba, pero es que yo quiero que los cubanos tengan libertad. Las manifestaciones en la calle en Europa tienen un factor muy interesante, que es el factor informativo. Lamentablemente, la dictadura ha hecho una labor profiláctica impresionante y mucha gente en Europa, bueno, ya estamos rompiendo ese muro, está casi derribado. La gente no sabe lo que pasa en Cuba, la gente está con el mito de que si los médicos, de que si la salud, que si la educación, que Che Guevara, que Alalí, que Alalá. Y evidentemente hoy, gracias a las redes sociales, a los teléfonos, se pueden sacar muchas imágenes de Cuba, muchos testimonios de Cuba que antes no se podían sacar. Y lo que está generando en la sociedad europea en general es un rechazo a los partidos de izquierda, a los partidos socialistas, a los partidos progresistas, a los partidos separatistas, que son los que colaboran con la dictadura cubana. Por lo cual, todo aquel daño que le podemos hacer no solamente a la dictadura cubana, sino a la estructura internacional. Recordemos siempre que la dictadura cubana no es solamente la isla, sino que es una estructura, una red internacional, que ahora le quieren llamar internacional progresista, que es la nueva internacional comunista. Y es muy importante hacer la voz de a Profilaxi, sobre todo con los chavales de 18, de los niños, 18, 19, 20 años, que ya lo del muro de Berlín le queda lejos. Imagínate lo del 26 de julio o del 59. Todas esas cosas le quedan lejísimas a los chavales. Y los comunistas no dejan, los comunistas siempre están movilizados, ellos no dejan de hacer su labor comunicativa, a su labor de estar metidos en las escuelas, en las instituciones, en todas partes. Nuestra labor es, creo yo, humildemente, desmontar esto. Todos los países de Europa tienen una cosa que se llama fondos para el desarrollo. Es dinero que se pone en una caja común para ayudar a países del tercer mundo, a hacer una carretera, a poner un pozo, a arreglar una escuela. Así que la dictadura ha creado una estructura mafiosa de robo para meterse dentro de este tipo de estructura para llevarse dinero. Nosotros hemos descubierto, destapado y denunciado el robo que ejecuta la dictadura del Partido Comunista. En Europa, en los diferentes fondos, estamos consiguiendo que muchos gobiernos, instituciones, entidades digan, un momento, no vamos a entregar más dinero a esta gente porque el dinero no está cumpliendo la función que es arreglar una escuela, o arreglar una carretera, o ayudar a las personas del campo, o empoderar a la mujer, que no sé muy bien qué significa esto. Y estamos consiguiendo, desde luego, desmontar eso. Y la tercera parte, que es la parte más importante, creo yo, porque es la labor de la relación con los políticos. La última moción del Parlamento Europeo contra la dictadura, independientemente de los activistas que vienen de los Estados Unidos y que ayudan mucho y que aportan mucha información y que siempre han estado ahí, es el resultado de todos nosotros, desde España, de Francia, de Italia, de no sé qué, mandando WhatsApp, diciendo al eurodiputado X, por favor, no te opides de ir a votar tal día al Parlamento contra la dictadura cubana. Sí, sí, estamos con el anticomunismo, el insistir, el insistir, el insistir, el insistir, como le llaman a ustedes en los Estados Unidos, el cabildeo, el estar ahí alrededor de los políticos, no solamente para las mociones del Parlamento Europeo, sino para conseguir que el Parlamento Europeo no le dé dinero, o que un gobierno regional, o que un gobierno nacional no le siga dando dinero a Cuba, o que Italia, como se ha producido ahora, con un gobierno de derechas en una región, o es para atraer esclavos médicos. Hay que estar constantemente encima de eso, recordar que nosotros no recibimos una agroveracía de ninguna de estas entidades, y es una labor terrible, porque la dictadura dispone de tiempo y de recursos, y cada vez que nosotros les desmontamos un importante rubro y están preparados para montar otro, son estructuras mafiosas, pero estamos muy contentos por el trabajo que estamos haciendo aquí en Europa, Europa es el lugar, la dictadura lo sabe, todo el mundo lo sabe, Europa es el lugar donde se va a acabar con la dictadura cubana. Yo no considero, me parece, súper loco que a estas alturas de cuento estemos hablando de dialogar o de perdonar, y poniendo como ejemplo, porque el ejemplo que pone mucho es la transición española, la transición española, recuerden que en la guerra civil se enfrentaron los comunistas a los fascistas, recordemos que eran dos bandos, dos bandos de asesinos, dos bandos de estructuradores, dos bandos de represores, una España dividida en dos que decidió por diferentes razones reconciliarse. En el caso de Cuba no hay dos bandos, hay un bando bien claro, bien definido que se hace llamar marxista, delinista, y que actúa como tal, que es el que reprime al pueblo, con lo cual me parece súper loco apostar por dialogar, por perdonar, y poniendo como ejemplo a Bacla Heber, hay cosas que son irrepetibles, no, en la historia, y es difícil, va a ser difícil, yo no entiendo cómo se puede estar hablando de perdonar a un represor, de perdonar a alguien que tenga delitos de sangre, esto es inaceptable, yo no estoy hablando de que haya que coger ahora y en una plaza coger a la gente y matarlas, yo lo que estoy diciendo es que se hagan juicio, gusto, que se hagan comisiones, la verdad, el que tenga delitos de sangre, que lo pague, el que haya robado, el que haya esquirmado a nuestra sociedad, que lo pague, esa gente no se puede en este Rosita, yo lo lamento mucho, y se está dando también que esta parte, y ahora te voy a hablar del otro lado, y se está dando también que esta parte está asumiendo para sí toda la ideología de género, todo este discurso del antirracismo, todo este tipo de cuestiones que Cuba ahora mismo no necesita, lo que Cuba necesita es libertad, y una vez que haya libertad, pues hablaremos de si puede haber unión civil entre personajes del mismo sexo, sobre los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, para que tú comprendas la ilógica de este pequeño movimiento de izquierdas muy financiado, este movimiento apoyó la ley de familia, la ley de familia esta famosa que decía que era para proteger a los niños y a las familias cubanas y a los homosexuales y no sé qué, el partido comunista cuando lo quiere pasar por arriba a un homosexual le pasa, el partido comunista cuando quiere pasarle por arriba a una mujer le pasa, y esa ley no funciona, entonces, no podemos estar tratando de quitar una dictadura para poner otra dictadura, la dictadura woke, la dictadura de los políticamente correctos, y luego hay un movimiento muy grande no financiado, que es el que está en las calles, que es el que organiza las manifestaciones, que es el que consigue en gran parte que se presenten mociones, que se quite el dinero.